En contacto con Yusladi Herrera, que es una cubana residente en Uruguay, a quien le damos los buenos días. Yusladi, te agradecemos mucho por este contacto con nosotros. Buenos días. Le agradezco acá a ustedes, al país, al canal, a todos los uruguayos, por la bienvenida que nos han dado y por todo el apoyo que nos han dado a todos los cubanos que estamos acá en Uruguay. Y, quisiera plantear que esto no es un problema político, no es un problema de nada que ver que tenga con política. Esto simplemente es un pedido de los cubanos que estamos viviendo acá en Uruguay y que queremos tratar de resolver nuestros documentos, nuestros papeles, para poder traer a la familia. Como bien dije ayer en el canal de Esta Boca es Mía, esto es un pedido que estamos haciendo. Sabemos que con todo el tema de la pandemia y con todo lo que ha sucedido, el MIRRE está colapsado. Sabemos que todo el sistema tiene mucho, son muchos los cubanos que están pidiendo esto, pero, por favor, lo único que estamos pidiendo es que nos ayuden y que, de alguna manera u otra, nos den una respuesta definitiva. Juliás Dí, no les han dado ninguna respuesta específica en cuanto a plazos, o sea, la mayoría de ustedes quieren que sus familias que quedaron en Cuba vengan a Uruguay para juntarse con ustedes, sobre todo muchos de ustedes, sus hijos están todavía en la isla, ¿verdad? ¿Hay algún tema, les han planteado plazos o posibilidades ciertas para un corto lapso? Bueno, mira, hasta ahora no tenemos un plazo, no nos han dado un plazo definitivo de cuándo podemos reunirnos con la familia, porque, en todo caso, primeramente tendríamos que legalizar la documentación de acá de nosotros para poder concurrir después a la reunificación familiar. Por eso es que se está haciendo el pedido. O sea, que muchos de ustedes no tienen legalizada su documentación acá en Uruguay, de residentes. No, muchos de nosotros no tenemos legalizada la situación de nosotros, no tenemos legalizados los papeles. ¿Qué pasa? Yo entiendo en mi caso, hace un año y dos meses que he estado hoy acá, llegué con casi la pandemia, y mi caso lo entiendo, pero hay muchos cubanos en el grupo que llevan mucho más tiempo que yo, llevan tres años, tres años y medio, y son casos que sí no son entendibles porque ya no son tema pandemia. ¿Y cuál es la explicación que les dan para esto? Ahí es donde está el problema, ahí es donde surge el problema y la situación creada por este grupo, que no nos dan respuesta. O sea, ¿no hay una explicación clara para los cubanos que tú mencionas que hace más años que están acá y no se han podido reunificar con su familia? No, por eso es que estamos pidiendo una explicación, por eso es que pedimos que nos ayuden y que nos digan algo, porque si por lo menos nos dijeran, no, mira, hay un plazo de seis meses, de un año, poco a poco se van a ir reanudando los papeles, poco a poco se les va a ir dando, por lo menos estamos tranquilos, pero no tenemos respuesta de nada, de ninguna, de nada. ¿Cuál, en tu caso concreto, por qué viniste a Uruguay, por qué te fuiste de Cuba y a quién es que estás queriendo traer para juntarte nuevamente con qué parte de tu familia? Bueno, mira, yo me fui de Cuba, porque Cuba, como todos sabemos, está pasando por una situación económica bastante dura, bastante complicada, y entonces decidí irme de Cuba para tratar de buscar una mejor economía, una mejor vida para mí, para mis hijos, para mi familia. Tuve que dejar duramente a mis niños allá, y esto que estoy pidiendo es para poder traer a mis niños. Tengo una niña menor de seis años y tengo un niño de 14 años que tiene problemas, es epiléptico, lo dejé con mi mamá, y tengo una situación bastante complicada con ellos allá, porque como bien dije, son niños pequeños que... El de 14 años no es tan pequeño, pero no es un niño que también está a la altura de la edad que tiene, y son niños que tú le puedes explicar por un momento de que las cosas están complicadas, por los aviones, por la pandemia, pero no es algo que puedas extendérselo mucho más, son niños que se desesperan, y como yo, así hay muchas familias acá en Uruguay. Juliás, me quedó la duda cuando decías que no tenían una respuesta clara por parte del gobierno, ustedes se reunieron, son más de 400 familias que están en esa situación, la respuesta es porque no logran pasar, digamos, de la ventanilla de la oficina a la cual están pidiendo solución, ¿es porque desde el ministerio no los reciben? ¿Cómo han sido concretamente los pasos que han dado? ¿Qué les piden? ¿Qué documentación les piden? ¿Qué es lo que estaría faltándoles? Bueno, mira, primeramente, ellos nos estuvieron pidiendo un salario, a principio de año nos pedían un salario de 16.500 pesos, un salario que estaba, a mi acorde estaba bien porque el salario mínimo es 20.000, pero después en medio de la pandemia ese salario se subió muchísimo más, que fue a 26.500 pesos, salario que muchos cubanos no podían llegar a obtener, y entonces hicimos igual, tratamos de que nos escucharan, hicimos la petición de que nos bajaran el salario como estaba, nos pidieran el salario mínimo. Eso tuvo una marcha atrás, ¿no? Es verdad que esa noticia trascendió, pero después se dio una marcha atrás con esa medida y se volvió al criterio del salario mínimo. Así mismo es, al final se volvió al criterio del salario mínimo y para nosotros, divino. Ahora nos piden tener tres recibos de sueldo, estar en el BPS, estar aportando al país, y no mucho más, no nos piden tanta documentación que sea tan difícil y tan complicada. La situación es que hay muchos que tenemos esa documentación y no podemos hacer nada porque no nos dan una respuesta. Hay muchos que escribimos a los correos que nos dan en MinRED, entregamos documentos que nos piden y esos documentos se quedan congelados, se quedan ahí. Después que los entregamos no nos dan respuesta. Y por eso es que tenemos este grupo, por eso es la petición. ¿Y cuál es la situación, Juliadi, de la mayoría de este grupo de ciudadanos cubanos que están recibiendo en nuestro país? Tú mencionabas el tema de que muchos de ustedes tienen la posibilidad de presentar esos recibos de sueldo, pero ¿cuál ha sido la situación para el grupo como tal? O sea, ¿han podido conseguir trabajo? ¿Han podido encontrar un lugar donde vivir? ¿En condiciones dignas? O sea, ¿cómo ha sido la vida de ustedes acá desde que han llegado al país? Mira, casi todos los que estamos en este grupo tenemos recibos de sueldo, como bien dicen, tenemos los requisitos para poder iniciar el trámite para la residencia, que primeramente nos dan un trámite para, nos exigen una visa, y después a raíz de eso se puede iniciar el trámite de la residencia y después la reunificación familiar. Este grupo de 427 cubanos, todos estamos a la altura de tener esa documentación para que nos legalicen los papeles. Por eso es que iniciamos el grupo. Sí, hay muchos que se nos ha hecho difícil, como a mí. Al principio se me fue un poco duro, llegué, como dije, en el medio de la pandemia, tengo a mi esposo acá, también le fue un poco duro, bastante, pero al final perseveramos y tenemos trabajo, tenemos una casa, no vivimos en pensión. Hay muchos cubanos que viven en pensión también, pero yo no pienso que vivir en una pensión sea algo que nos impida obtener la residencia, porque hay cubanos que viven en pensión, pero tienen toda la documentación para también recibir papeles. ¿Hay integrantes del grupo que han finalmente obtenido los papeles para reunificar la familia? Es decir, que el trámite va lento, o es que nadie lo consigue? No, nadie de este grupo ha resuelto el trámite, nadie. Nadie tiene papeles, a nadie le dan respuesta. Todos los que hemos escrito, somos bastante, y todos los que hemos escrito nos dicen lo mismo, que el sistema está colapsado, que las cosas están lentas, o si no, no nos responden simplemente. Yulia, es capaz que tendríamos que haber empezado con esto, pero vale la pena pensar que en realidad esta situación problemática que están viviendo no es la primera que se atraviesa, obviamente, en este proceso que han tenido del exilio. ¿Cómo han llegado, por ejemplo, la mayoría de los que integran el grupo? ¿Cómo terminan acá en Uruguay? Bueno, mira, hay muchos del grupo que quieren obtener la documentación, como ya bien dije, para poder traer a hijos, familias, hermanos, padres. Y yo pienso que los que estamos pidiendo esta documentación queremos quedarnos acá. Por lo menos a mí me gusta el país, todos los que estamos en el grupo también, y tenemos pensado formar una vida acá. Si no, creo que no estuviéramos pidiendo la documentación ni papeles. No es solamente traer a los hijos, sino también es legalizar nuestro estatus en el país, porque hay muchos de nosotros que llevamos dos años, que llevamos tres años fuera de Cuba, y en nuestro país, después de dos años, hay una ley por el gobierno que pierde la residencia cubana, y son personas en el grupo que están en el aire. Yo, dentro de unos meses, pierdo mi residencia cubana, y si no tengo los papeles de acá, me quedo en el aire. No tengo papeles de Cuba, ni tengo papeles de acá. Y eso nos complica mucho más. Claro. Sí, es algo que nos imaginamos de ser muy complejo. Yuliadi, bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, mucha suerte, y bueno, ojalá todo se resuelva rápidamente. Un placer conversar contigo. Esperemos que sí, muchas gracias a ustedes por la ayuda que nos están dando, y espero que sí, obtener una respuesta del gobierno bastante rápida y bastante certera. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy complejo, ¿no? Gracias.